Música Nosotros como Universidad del Bio Bio, nuestra característica es siempre estar en vinculación con la comunidad regional, nuestra condición de universidad pública y estatal, se nos hace un deber escuchar a la comunidad y quiero ocupar ese término porque cuando la Fundación Yo Te Leo nos contactó, nos dijo si existía la posibilidad de que lo acogiéramos para hacer esta final regional, nosotros dijimos aquí estamos, pero por favor encantados, vengan. Pero la idea que nosotros tenemos es que siempre la lectura fue parte de la música, del habla, del sonido y esa lectura siempre estuvo presente como una forma de relación en la comunidad. Era muy sencillo reunirse en torno a la lectura de un libro, con un solo libro se alimentaban, por así decirlo, muchísimas personas. Y luego la relación ya más directa y más silenciosa con el libro es una relación personal, que tenemos todos los lectores, evidentemente, la gente aquí que nos gusta mucho leer, tenemos ese espacio de intimidad, de tranquilidad con el libro, pero con eso perdemos un poco este espacio comunitario, que es lo que convocaba en el fondo las historias. Más del 53% de la población adulta no entiende lo que lee, eso es un problema severo, porque al no entender lo que lee uno difícilmente va a poder concretar distintas iniciativas que tenga en la vida, con prejiza, por decir, por de pronto, la posibilidad de dedicarse al mundo del trabajo. Fomentar la lectura es una iniciativa muy noble y por eso quiero agradecer, particularmente a la Fundación Yo Te Leo, que ya durante tres años ha venido trabajando en la región del Bío Bío para incentivar a niños y niñas a que puedan dedicarse a la lectura. Y a la Universidad del Bío Bío en particular también, por acoger esta iniciativa que ha sido desarrollada o impulsada por la Fundación Yo Te Leo y que haya sido la sede donde se esté dando hoy día este concurso, esta jornada final de esta tercera versión del concurso. Les agradezco a ambas instituciones, ambas de bien público, destinadas a un fin, que las personas puedan leer y a través de la lectura, saber más, conocer más, ser más libres, entender más, ser más plenamente humanos. Pero además, escuchar a los niños en lo que es la lectura temprana, en lo que es el desarrollo de su mente, de su capacidad de poder viajar, imaginar, no podíamos estar ausentes. Así que asociámonos, dijimos, partamos, digamos, acabamos este desafío, tomó, fue muy encima, digamos, todo, pero la verdad que el placer de oír leer a otros y a niños para nosotros tiene un sentido, una emoción, una pasión, en la cual la universidad no podía estar ausente. Nos pareció que era mucho más sencillo recuperar la relación con la lectura, recuperando la relación con el sonido y la relación con los demás que establece este sonido. Entonces empezamos a trabajar con este concepto como Fundación, nos hemos ido uniendo con otras instituciones, la Fundación Ibañez Atkinson, que nos apoya en este momento de forma extraordinaria, que está a la par con nosotros y que sustenta en realidad esta actividad, en este caso aquí en Concepción con la Universidad del Bío Bío, que también nos está apoyando muy fuertemente, porque se entiende lo que hay detrás de este objetivo que tenemos hoy. Al principio me sentía nerviosa, pero después me sentí bien. Cuando leí me sentí aliviada, me sentí calmada, me sentí feliz cuando supe que iba a finales, me sentí genial. Pero no todo lo hice sola, lo hice con ayuda de mi profesora jefe y por supuesto de mi madre. En prekínder, empecé a leer ahí yo solo y ahí me empezó a gustar cada vez más, cada vez más. Y un día, en segundo parece, me sacaron a un concurso interno de lectura, me hicieron preguntas, yo salí. Al año me tiraron al provincial, en mi sueño, ganar al nacional. Y él lo dijo en una entrevista antes de entrar a la competencia, dijo, yo vine para ganar la regional. Así que ahí estamos. Se lo propuso y lo hizo. Él lo hizo solo. Sí. Salito, salito. En el jardín. En el jardín se cambiaba la sala de los más grandes y da poco en peso. Bien, y le gusta mucho la lectura. Gracias. 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 Gracias.